El vecino que ha llamado a la policía le dice que observa una ventana, una persiana calcinada. Han llamado a los bomberos, los municipales, y estaban los tres muertos. Y menudo paro, madre mía, y mi alma, qué sé decirte, uff. Y se están generando estos gases como el monóxido de carbono, que quedan dentro de un habitáculo cerrado y mal ventilado. Cada vez va a haber más déficit de oxígeno, con lo cual entrar en una fase de somnolencia que podría llegar a ser irreversible. Desafortunadamente ha confirmado el fallecimiento de un matrimonio de 43 y 42 años y un niño de 6. Es una desgracia muy grande y una pena, claro. Los pobres están empezando a vivir. Una terrible tragedia tiene lugar en Ceutí el pasado fin de semana, que ha costado la vida, como escuchábamos, a un matrimonio de su hijo de 6 años. Van a ver el momento en el que los operarios del Instituto de Medicina Legal de Murcia procedían a sacar los cuerpos de Miguel Ángel, de 43 años, Noelia, de 42, y al pequeño Alejandro, de tan solo 6 años. Es un incendio que afectó a un par de estancias de la planta baja de la vivienda unifamiliar en la que vivían. Acabó con sus vidas. El problema es que nadie vio humo ni llamaradas. Y luego una vecina ha llamado a esta muchacha que ha muerto y viendo que no cogían el teléfono ni nada, entonces ha llamado a los municipales. Fue un vecino, o una vecina, como decía esta señora, de Alguazas, quien al percatarse de que las persianas de las ventanas estaban ennegrecidas, llamó a la puerta. Ternó la civil respuesta, llamó a los móviles de la pareja y como no respondían, llamó a la policía local. Pero al parecer, bueno, lo que el vecino que ha llamado a la policía, sobre las 14-20 horas, le dice que observa una ventana, una persiana calcinada, pero que no hay humo ni aparentemente incendio como tal. El vecino, al parecer, ha abierto la ventana y sí, confirma que había calcinamiento en el comedor, pero no se observaba ya incendio alguno y tampoco humo. La policía, la patrulla, ha llamado a bomberos. El bombero ha accedido a la vivienda y desafortunadamente ha confirmado el fallecimiento de un matrimonio de 43-42 años y un niño de 6 en una de las habitaciones. No se pasa bien. Es una desgracia de estas tan grandes. Me da mucha pena, mucha pena, yo no sé, pasa una cosa así, qué lástima, ¿no? Vecina mía, sí. Siempre me saludan, siempre me quieren mucho y todo eso. Me da mucha pena. No hay otra cosa. La verdad es que me da mucha pena de eso. Muy buena chica y su hijo también, pequeño. Me da mucha pena. Es que la combustión que producen sea una combustión incompleta o que la salida de gases que produce este aparato no esté bien canalizada. Entonces, generaría unos gases derivados de esta combustión incompleta, como el monóxido de carbono, que es cuando vienen los problemas de intoxicación y demás. Esa sería la explicación de cómo se produjo un incendio a partir de algún tipo de aparato eléctrico sin que se viera el humo ni las llamas. Fue una combustión lenta, posiblemente, como decimos, de origen eléctrico en el salón, que es la estancia más afectada y efectivamente produjo emanaciones de monóxido de carbono. Si no somos conscientes de que se está produciendo esta combustión incompleta y se están generando estos gases como el monóxido de carbono, que quedan dentro de un habitáculo cerrado y mal ventilado, nosotros vamos a estar respirando estos gases. Cada vez va a haber más déficit de oxígeno, con lo cual nos vamos a ir adormeciendo poco a poco y sin darnos cuenta vamos a entrar en una fase de somnolencia que podría llegar a ser irreversible si nadie se diera cuenta. Creo que están, pero desde el jueves por la noche, porque se han dado cuenta hasta mañana que ayer ya estaba la persiana, ya la vieron rota. Pero claro, dijeron esto a algún petardo que le han tirado y luego resulta que ha sido lo que ha sido. La Benemérite se ha hecho cargo del caso y ha precintado la vivienda. Donde los primeros datos revelan que la muerte efectivamente fue por asfixia, por el humo. En un dormitorio contiguo al salón, alrededor de la cama estaban los cuerpos de Miguel Ángel y Noelia junto al pequeño Alejandro. Muchos amigos, allegados y compañeros de las víctimas dejaron mensajes en redes sociales por el dolor de la pérdida y otros muchos se acercaron hasta este sanatorio en Murcia, en la zona de Atalayas, donde está teniendo lugar, donde ha tenido lugar, el velatorio y el funeral por esta tragedia. De parte de la familia, después del suceso trágico que estamos viviendo, agradecer a todos los amigos de Noelia, de Miguel, compañeros del chiquitico de Alejandro, a todo el pueblo de Zutí que se están borcando con este tema, el apoyo que está teniendo la familia y a partir de ahí pedir respeto al sentimiento de la familia y nada más, agradecimiento genera a todo el mundo.